El doctor Eduardo López Moreno es actualmente director de la unidad conocimiento e innovación de ONU Habitat en la oficina sede en Nairobi, Kenia y director interino para la oficina de México y Cuba. Previamente fungió como jefe del Observatorio Mundial Urbano y consejero técnico superior en la oficina para África y los países árabes de ONU Habitat. El doctor López Moreno tiene más de 25 años de experiencia académica y profesional en los temas de política de desarrollo urbano y vivienda, reducción de pobreza, gobernabilidad y análisis institucional. Sus estudios incluyen un doctorado en geografía urbana en la Universidad Sorbona en París, Francia, una maestría en sociología urbana por la Universidad de París, Saint-Denis y, orgullosamente, permítanme decir que cuenta con un certificado de estudios universitarios en arquitectura por la Universidad de Guadalajara. El doctor Eduardo López Moreno. Doctor, a nombre de los que integramos el Instituto Transdisciplinar en Literacidad, permítanme expresar nuestro agradecimiento por acceder a compartir con nosotros su tiempo y experiencia en esta onceava semana académica dedicada a la curva literacidad. Lo dejamos en el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes de Nairobi, Kenia. Empezar por decirles que la COVID es una crisis urbana. En diciembre de este año, cuando medimos el número de infección y muerte, 92% de los casos se dieron en ciudades. En la segunda y tercera ola se movió la pandemia a zonas rurales y a zonas de habitabilidad secundarias. Pero seguirá siendo urbana porque ébola, H1N1 y otras pandemias nos muestran que las únicas respuestas podrán ser por la regionalización del urbano en las zonas rurales. Carlos Iván dijo algo que he mencionado en otras conferencias. Con esta pandemia, la forma en que actuamos, jugamos, descansamos, nos desplazamos, cambiará drásticamente. Pero también los instrumentos que se utilizan para responder a la crisis. La doctora Patricia en el poema habló de descubrir el horizonte y me parece que lo que COVID hace es movernos el status quo. Eso que parecía inamovible y ese horizonte que parecía tan lejano pierde su horizontalidad y pierde su control. Y entonces muchas de las decisiones que tomaremos, que estamos tomando hoy día a nivel de ciudades, países y del mundo entero, nos están imponiendo entrar en terrenos desconocidos. Podría decir que es equiparable de alguna manera al siglo XVI cuando las grandes navas se echaban a la mar y descubrían terrenos, mundos incógnitos, mundos donde no había nada y lo único que acechaban eran monstruos en el siglo XVI. Hoy día estamos reconstruyendo los mapas del siglo XXI, no digo después de la pandemia, sino aprendiendo a vivir con pandemias, que es lo que la Organización Mundial de la Salud dice. Y esto nos está afectando de diferentes maneras. Unas que no tienen que ver con esta conferencia, evidentemente la salud misma, el orden político, el orden mundial, nuestros modos de vida, impacto en las ciudades. Antes de que entren estos impactos, las formas en que los leemos, la forma en que la literacidad va a responder a ellos, entendiendo mucho mejor los mensajes y los cambios que se dan, diría algunas cosas que están cambiando. Una de ellas es que así como los habitantes de zonas informales vivían siempre en un mundo en construcción, en un futuro en construcción, hoy todos viviremos así. Es decir, viviremos en una realidad que estará siempre construyéndose donde nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, nuevos monstruos que toman la forma de virus y nuevos espacios estarán construyendo esta realidad. Y entonces utilizaremos la tecnología, pero ojalá no solamente por lo que estamos haciendo hoy día, sino para construir esa interdisciplinaridad, esta noción de confianza, de interacción, de empatía en un mundo donde tal vez la tecnología juega un papel importante. Antes de entrar a las ciudades y al tema que nos ocupa, me parece que hay cambios que se van a empezar a leer apenas. Uno de ellos es que tal vez en las ciudades dejemos de hablar de funciones y empecemos a hablar más de relaciones espaciales y humanas. Mundo rural, urbano, regionalidad, actividades deslocalizadas, espacios multifuncionales, un nuevo lenguaje, en una nueva, nuevos vocabularios van a saltarnos en esto. Y tendremos al construir los que pensar en construir lo que hoy día está separado. Cambio climático y pandemia, economía circular y vieja y nueva normalidad. Todo esto nos irá llevando a la idea que el crecer se tiene que refundar claramente y la ciudad sea el espacio de eso. Otro cambio importante nos recuerda que nosotros no somos islas, somos vínculos. Sin embargo, hoy día habitantes, ciudades, países, están construyendo más muros, más diques y más fronteras y no la necesidad de ver qué es lo que nos une. Y esto es lo que va a cambiar. ONU Habitat, mi departamento, está haciendo un estudio, me parece el más grande a nivel mundial, 1.700 ciudades sobre los cambios más importantes de COVID. Y hay uno que es muy claro, aunque no sabemos sus impactos. Lo que va a cambiar en las ciudades es el sentido del lugar. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Repito, cómo nos movemos. Y entonces, algunas vulnerabilidades que las pensábamos confinadas, espacios donde se acumulaban las desventajas, hoy día las encontramos en diferentes partes de la ciudad. La geografía del riesgo está cambiando. Y con ello, tendremos que hacer una cosa, repensar la geografía, la noción de proximidad, la distancia, el tiempo, el espacio y la conectividad. Y entonces, así como dije, en el siglo dieciséis, se hicieron, es el momento en que más mapas se hicieron en la historia de la humanidad. Hoy día tendremos que hacer unos diferentes. Si no físicos, tal vez incluso sí, de trayectos, de territorios, de itinerarios, de vínculos. Y entonces, asociados a esos mapas, construir nuevas pedagogías. La pedagogía de la vecindad, de la inmediación, de la otredad, del contacto. ¿Qué es lo que está cambiando con el COVID en el tema que nos ocupa? Son las reglas del entorno. Y ahí es donde nos servirá muchísimo la literacidad como disciplina, porque nos va a ayudar a entender la sociedad y el espacio en que vivimos. Tendremos que reequilibrar muchas cosas. Unas que la pandemia con sus rayos X de la desigualdad estructural de la sociedad nos muestra. Hay que reequilibrar lo público y lo privado. En México, en los últimos 20 años, lo público en los espacios perdió 20%. Es decir, había una lucha invisible y como tal, al no verla, no nos dábamos cuenta que lo privado ganaba espacio y ganaba también espacios de poder en los agentes. La doctora Patricia dijo, hay signos que se producen y no sabemos muy bien qué nos hacemos. Todos tienen un origen y todos tienen tendencias de formas de dominación de sociedad y de espacio. Tendremos que buscar nuevos pactos éticos y tendremos que revalorar cosas que hoy día no dábamos mucha importancia. Los comunes y como bien dijo Gabriel y también Madariaga, la noción de fin social y fin democrático. Repensar que habitar no es crecer, sino equilibrar y traer. Y entonces entro al tema de la literacidad. Este es un complejo un tema muy complejo, muy dinámico y que tiende a ser reinterpretado. Pero algo que me queda muy claro e incluso les diría que el fin de semana leí una presentación de Pati Rosas y Tener Bravo, que me encantó, en donde hace un tiempo hablaron de la importancia del texto, la escritura, la lectura y algo que se dijeron que estos no son independientes del contexto social. Y si el contexto social ha cambiado, la noción de cómo leemos la ciudad tendrá que cambiar y cómo la cambiamos. Y entonces hablaremos del tema que me pidieron, de las mejoras urbanas y empezaría por hablar del espacio. El espacio históricamente, dos mil años y tantos antes, Aristóteles, lo veía solo como un receptáculo, un lugar donde se tomaban decisiones. Hasta 1940, 50, siguió siendo lo mismo. Los planos, las políticas, las acciones eran aespaciales. Fue solo en los 60, 70 y adelante cuando se empezó a construir la idea de que el espacio era contenido y forma y entonces un vector de cambio. Y como tal, tendríamos que leerlo e interpretarlo, no en su función de receptáculo, sino en su función de transformación. Y esto nos llevaba a la idea de que el discurso y la acción y el propósito del espacio mismo nos llevaba a esta idea de su transformación. Me he permitido, y esto es más Eduardo que ONU Habitat, cómo interpretar en las ciudades las mejoras urbanas. Y yo diría que lo haríamos a través de tres instrumentos particulares. Podría haber muchos, repito, es tal vez una interpretación un poco personal, sin duda, trabajos de ONU Habitat. La primera es que tenemos que entender que la ciudad es un palimpsesto y hablaré de ello. La segunda es que la ciudad es un fármaco y hablaré de ello. Y la tercera es que la ciudad es un espacio de poder. Y entonces entro al primero de los temas. El palimpsesto, lo recuerdo para el que nos escucha, los pergaminos donde se escribía, eran pocos, escribir mucho y se borraba y se escribía otra vez. Y entonces hubo varias capas sedimentadas de escritura y alguien descubrió primero a través de productos químicos y hoy día a través de la luz que se podría borrar para leer, no agregar, sino quitar. Y entonces entendemos que la densidad de muchas lecturas en la ciudad no nos permite ver. Y lo que tenemos que hacer es lo contrario. Para que el texto sea legible, tenemos que eliminar capas sedimentadas y entonces regresarnos a los textos originales. Y los textos originales nos hablarían de palabras, de funciones, de acciones, de actividades y de la sobreposición de ellos. Pero lo que tendríamos que descubrir es cuál era un texto que cambió y qué nuevo mensaje nos daría. Algunas veces es por positivo y otros por negativo. Para que no quede tan abstracto lo ilustro, Medellín, en la época de los capos y de la guerra, dio una lectura muy clara de violencia y de dolor. Sin embargo, el alcalde Fajardo reconstituyó una lectura de la ciudad y la convirtió en esperanza y en fe y en cambio. Esa posibilidad de un palincesto de la ciudad que nos hace ver en forma diferente lo que tenemos es muy clara. En los países árabes, las ciudades que tenían una historia y una tradición intentaron borrarla y construyeron una modernidad artificial. ¿A qué nos lleva esta idea del palincesto? Uno, en estos cambios de ciudad, ¿dónde estaría la última capa que queremos proteger? ¿Cuál serían aquellas que tenemos que restituir y dónde revalorizar? Y entonces, fíjense, 1.700 ciudades en el mundo, el 80% de las respuestas se dieron en la movilidad urbana. 80% desde el norte al sur, al este y al oeste del planeta. Y en cómo se dieron, en la idea de resignificar el discurso del transportarse, del caminar, porque de repente el espacio público y el transporte público que privilegiábamos se convirtió en una nueva amenaza. Y entonces, ese cambio nos lleva a un nuevo palincesto que sería el siguiente. La movilidad como la tuvimos hasta hoy día nos fue impuesta. Y entonces necesitamos una movilidad escogida, una movilidad diseñada. Y esa movilidad nos va a llevar a repensar la ciudad en su estructura y en su forma y en su contenido. Y entonces, si cambiamos, que no se trata de cambiar una calle vehicular a una peatonal, porque esto significa pasar un problema a otro lugar, sino repensar esta pedagogía de la proximidad y la distancia, nos llevaría a darnos cuenta que cuando caminamos, cuando andamos en bicicleta y cuando hacemos uso de nuestro entorno, descubrimos cosas que habíamos perdido en la ciudad. La leemos diferente. Por ejemplo, entendemos que al tomar antes un automóvil que nos llevaba del punto A al B, hoy día lo que tenemos que hacer es concentrarnos en el camino, no en el destino. Y al hacer esto, reconstruimos la noción del espacio y la trayectoria. Recobramos espacios olvidados, entornos que eran la calle, que la anestesia de los lugares físicos nos vuelve otra vez. Y de esta manera recomponemos la nación de memoria y del lugar. Así, construimos algo que también olvidamos que es fundamental, repensar el silencio y los ruidos. Les cuento, por ejemplo, que en una evaluación que hicimos de las ciudades nuevas alrededor de París, había gente que no quería irse a vivir ahí y la razón principal que aducían es que no había ruidos en la ciudad. El ruido es parte fundamental de esa lectura de la ciudad también. Y entonces, una forma de literacidad diferente. Tendríamos que pensar que nuestro cuerpo, nosotros, nuestra mente, tiene que revalorizar el entorno, liberarnos de lo que hemos tenido hasta ahora y ayudarnos a construir una nueva identidad. El espacio en esta noción de una lectura diferente nos ayudaría a reconstruir una nueva narrativa de lo que somos y de lo que aspiramos. Y entonces, quizá una nueva cultura. Recuperaremos algo que también me parece que fue Gabriel, no recuerdo quién dijo, de quién es nuestro vecino. Hoy día un potencial agresor. Y entonces entenderlo que el caminar es reconstruir la empatía, la solidaridad, la identidad y el sentido del espacio. Y al hacerlo, haremos un cambio fundamental. Recuperaremos una ciudad que existió en esos palinceptos perdidos, la ciudad ecológica, la ciudad que nos acerca a la naturaleza y que nos hace ver que el cambio social estribe en esta relación. Yo lo llamaría así. Recobramos la filosofía del andar, del caminar en la ciudad. Un homo que existió como el homo sapiens, que se llamaba el homo viator, el homo que camina. Pero era el hombre que descubre su entorno, su viaje, que entiende la antropología del territorio. Y entonces haremos un salto enorme en la construcción de estos mapas que tendrían que ver con una humanidad que regresa y reconquista su propio entorno. Esto es lo que nos ayudaría a ser el primero de estos factores. Paso al segundo, el fármaco. Esta es una construcción griega. De hecho, fue Aristóteles, lo retomó Platón. Dos mil años antes de Cristo, dos mil y tantos, decían que las ciudades, las cosas, eran un fármaco que significaba el virus, es decir, el veneno, y el remedio al mismo tiempo. La polaridad de las acciones. Este concepto que significaba dos cosas, curiosamente, funcionó un cierto tiempo, pero cuando los enciclopedistas y los traductores de este griego a otros idiomas, se dieron cuenta que un significado solo podía tener un valor, y construyeron el fármaco positivo. La farmacia, la respuesta, que después Foucault retomó, pero la idea de que entonces la ciudad y las cosas no eran una amenaza y una solución, sino solo la solución. Y se construyó un mundo alrededor de la ciudad, ficticio, completamente falso, en la idea de que entonces manejaríamos solo, no como dijo Heráclito, los opuestos, sino la noción de solo sanitar, sanitizar la ciudad, sanitizar nuestras acciones, y olvidarnos que el virus coexistió siempre con nosotros. ¿Por qué es importante esta lectura? Porque desde una perspectiva de literacidad, vamos a tener que aprender a leer la ciudad diferente. Si recuerdan, y de nuevo lo mencionaron en las diferentes presentaciones, literacidad en su originalidad, UNESCO 1950, era leer, no leer, analfabeto, alfabeto. Pero después este concepto evolucionó y se convirtió en habilidades. Después en una construcción conceptual del propio Foucault, en la idea de aprendizaje, de poder, de control. Y después Castel en Capital Humano, en donde hablábamos de productividad y de ciudad. La nueva literacidad y la ciudad nos tiene que enseñar que estas ciudades tendrán que ser lo que Derrida mencionó, una deconstrucción en donde haya oposiciones dualistas, pero oposiciones dualistas que están en dialéctica de lucha y de oposición. Y entonces la ciudad será siempre armonía y conflicto, belleza y fealdad, racionalidad e irracionalidad. Y entonces el fármaco nuevo que necesitamos para la nueva normalidad es el que entiende que no se trata de sanitar el mundo en las ciudades, sino vivir con esos opuestos, con el virus y con el remedio. ¿Cómo traducimos esto en el espacio? El espacio público es tal vez uno de los fármacos más importantes. Porque, de nuevo, las festividades, los problemas, la vida multicultural, el comercio, los bienes y las personas interactuando en el espacio público, yo diría la vida comunitaria misma fue siempre una vida de pobres, de ambulantes, de problemas, pero también el espacio público de identidad y de construcción de soluciones. Y lo que hicimos es convertir los espacios públicos solo en el segundo, como los enciclopedistas, en el fármaco solo. Tenemos que regresar a la idea de que las ciudades y los espacios públicos constituyen el alma de la ciudad. En un momento, ONU Habitat y un estudio que yo dirigí, intentamos ver si podíamos medir el alma de la ciudad. Evidentemente una tarea casi imposible, pero lo importante era reconocer como los humanos, ¿quién me podría decir cómo medimos en los humanos el alma de la ciudad? Pero que sí había formas de entender que había ciertos elementos constitutivos de las ciudades que representaban esa alma. Y uno de ellos fundamentales es el espacio público. Las ciudades no son ladrillo y cemento, es una construcción de nuevo sedimentada de sueños, de aspiraciones, de esperanzas, de personalidad, de habitantes, de fracasos y de aciertos, de fuerzas y debilidades. Y en esta noción, los elementos constitutivos que tendríamos que retomar para hacer que la mejora de las ciudades con alma tendrían que ver con cuatro o cinco elementos. Uno, el patrimonio cultural, pero desde una perspectiva de fusión. De nuevo, la idea de la sanitación del patrimonio cultural nos llevó a privilegiar espacios oligárquicos y a privilegiar símbolos de aquellos que representaron el poder en las ciudades. Tenemos que democratizarlo y regresarlo a él. Construir un tejido social de vitalidad y de identidad, pero distinta, donde haya diferencias, interacciones, vitalidad, y donde haya activos creativos, pero también pasivos y contradicciones. De nuevo, el ruido y el silencio y los valores universales que consisten, que coexisten con los locales y la ciudad, que es de nuevo orden y caos, una diversidad cultural. Y así haremos que el alma, sin ser una ciencia, desde una noción de percepción y de sentido, yo lo llamaría la alquimia del gusto, del buen gusto, nos permite expresarnos, ser, sentir en esos espacios públicos y reconstituir el meandro de la historia que sedimentamos, dándole a las piedras, a las bancas, a las plazas, a los sueños, a las herencias, esa posibilidad tal vez de convertirla en ciencia. ¿Y cómo lo haremos como ciencia? Hablando de una universidad, tendremos que renovar y restaurar, alguien diría, mudar la piel sin perder el alma. Y lo hacemos manteniendo la calidad. Restituir un tejido heterogéneo y funcional. Ajustar escalas. Hemos perdido la noción de escala. Y el COVID nos trae la ciudad de los 15 minutos y nos trae la idea de que tenemos que reconstituir un principio fundamental que son los barrios sostenibles, las unidades sostenibles, autosostentables, que contienen soluciones en sí mismas. Tenemos que restaurar una memoria colectiva, sí sedimentada donde haya cultura, arte, creatividad, y restablecer identidad, pertenencia, interconexión, etc. Y me voy al tercer elemento, la literacidad de los derechos. No podemos, no debemos y no creemos que los habitantes de la ciudad todos lean la palabra, los espacios y los símbolos de la misma manera. Si están desprovistos de la capacidad de tener acceso a lo que dos veces se mencionó del derecho a la ciudad o el derecho de vivir la ciudad. Sin embargo, en nuestros países, en nuestras ciudades, la normatividad, las leyes y las estructuras privilegiaron más el derecho especular que el derecho a la ciudad. Y entonces esto nos llevaba claramente a la idea que, como dijo Ítalo Calvino, las ciudades son como las palmas de la mano y podemos leerlas. Y saber que las ciudades fragmentadas, saber que las ciudades que tienen espacios físicos separados, desigualdades históricas, indio versus ciudad española, este versus oeste, que tienen calzadas independencias que separan, que han fomentado procesos de desigualdad social y de especulación inmobiliaria como Guadalajara y muchas otras ciudades, no permitirán, como dijo Castells, releer la ciudad desde la perspectiva de los derechos, si esta fragmentación espacial, física, social y simbólica es lo que prevalece. Y eso es lo que ha habido en nuestras ciudades. La localización de desventajas concentradas en ciertas partes de la ciudad versus las ventajas concentradas en otras también concentran los derechos y concentran el espacio público y concentran la posibilidad de entender la ciudad. Necesitamos respuestas incluyentes y ahí de nuevo el espacio público juega un papel fundamental, pero el espacio público entendido como un bien común, no privatizado, y los datos que lo producen también como un bien común y la planeación urbana que lo diseña también como un bien común. Y así el espacio se convierte en su lectura, en su análisis, en su visión, en un espacio de aprendizaje. Habermas, la idea de la libertad. Foucault de nuevo, perder la noción de control y socializarla. El tianguis en el mercado y la noción mercantil del espacio y también la agora política. Todos estos son los espacios que tenemos que restituir desde una noción de encuentro. Entender que también hay el vacío y el vacío contrario a Aristóteles sí existe, pero existe como un receptáculo que alguien llenará. Y entonces pensaremos las ciudades no en su cantidad, sino en su calidad. Una vida colectiva diferente donde integremos, estructuremos, representemos y construyamos derechos. Y al hacerlo, construiremos colectividad y vida social y vida armónica. Me regreso al principio. Nos acechan nuevos fantasmas, nuevos monstruos como en el siglo XVI. Nuevos virus que no vemos, pero el vecino que no vemos y los espacios que nos cierran y las fronteras que creamos. Y entonces necesitamos hacer de la participación algo que en México no ha sido todavía, que es una concesión de Estado a un derecho humano viabilizado. ¿Cómo lo viabilizamos? ¿Cómo lo traducimos en soluciones donde propuestas simbólicas, pero reales, nos permitan repensar el espacio como una lectura en esta noción de literacidad, de vinculación interinstitucional, donde no solo diseñemos el espacio, sino los instrumentos de su uso, de su apropiación, de su cambio. Y esto nos permitirá entonces reforzar y crear instituciones diferentes, tener un goce efectivo de los contextos urbanos, el usufructo equitativo de los espacios y la construcción de la vida colectiva. Y acabo con una frase que estuve pensando el fin de semana. Para mí hoy día, en este contexto de COVID, la literacidad sería una nueva alfabetización de la nueva normalidad. Muchas gracias. Y estaba agradeciendo al doctor Eduardo López Moreno, ya queriendo ser multifuncional, viendo notas, preguntas, de repente se nos pasa los aspectos técnicos. Sin duda, su interesante ponencia, doctor, ha provocado reacciones, provocaciones al pensamiento y a la reflexión. Y quisiera compartirle algunas de las que me están haciendo llegar de Facebook y de YouTube nuestros monitores que están supervisando estas redes. Por ejemplo, María del Pilar Herrera dice es importante conservar las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos y regiones para que la juventud no olvide su identidad y su trascendencia como sociedad y como comunidad. Ya nuestra juventud de repente no siente propio el patrimonio, la historia y por eso también es importante rescatar. La maestra Lucelva Zárate, directora de la Escuela Preparatoria Regional de Tonalá, quien manda saludos también a toda la audiencia, agradece que esté la ponencia porque dice que estamos inmersos en una, estamos tan inmersos en nuestras dinámicas que no siempre nos damos la oportunidad de analizar que las comunidades tienen su propia alma. Y Raúl Sejamanzo dice la ciudad es contradicción y ruta infalible en la resolución de conflictos o en la grabación de los mismos también, ¿verdad, maestro? Y por último compartirle que Juan Francisco Aguinaga se dio a la tarea de buscar el concepto de palimpsesto y dice manuscrito en el que se ha borrado mediante raspado u otro procedimiento el texto primitivo para volver a escribir un nuevo texto. Justo lo que nos había explicado, pero yo no lo había pensado en términos de la ciudad, pero si efectivamente volteamos a ver las culturas originarias, pues ellos hacían un palimpsesto constante, ¿verdad? En la reconstrucción de sus ciudades. ¿Cree usted, doctor, que podamos aspirar a un crecimiento equitativo, empático, a la luz de lo que nos ha mostrado el COVID? ¿Qué futuro, qué retos ve usted para poder llegar a una construcción de ciudad? Incluyente, equitativa, empática. Dos o tres cosas de lo que se mencionó. Primero, sin duda, no hay que apostarle a una visión paseísta, es decir, a congelar el pasado. Hay que apostarle a la memoria cultivada y esa memoria cultivada también se proyecta al futuro y proyecta a la ciudad y la sociedad que contiene. y es esa lectura extendida lo que nos hace ver en esta visión nueva desde mi punto de vista que yo llamaba la literacidad de la nueva normalidad, la idea de que aprendemos del pasado pero vemos al futuro. Segundo punto, concuerdo plenamente, si las comunidades pierden su sentir, su ver, su propio espacio, sus propios saberes, su propia historia pierden su alma y al perderla nos va a llevar a la pregunta que me haces y te voy a decir que es que no va a haber cambio arquitectónico, urbanístico, de movilidad si no cambia la sociedad. El punto de entrada es el cambio fundamental de la sociedad y entonces lo que tenemos que lanzar porque curiosamente hemos hablado de la cuarta revolución yo diría que tal vez y lo recuerden que en mi momento algún día escribir un libro al respecto es una nueva revolución, es la revolución de la empatía. No necesitamos más 4G, 5G, nuevas tecnologías porque curiosamente lo que nos enseña la COVID es que en este mundo latente de contradicciones había y hay nanotecnología y otras formas que es importante pero los habitantes de las ciudades incluso donde se producían esas tecnologías no podían acceder ni a una máscara ni a un ventilador y entonces lo que nos enseña el COVID es un rayo CX de nuestra sociedad en donde vemos dos cosas fundamentales hasta tuétano de la sociedad, una sociedad injusta y una sociedad estructuralmente desigual. ahora el que cree que podrá vacunarse y separarse la historia nos enseña que nunca sucedió así el mundo mitad vacunado y mitad no vacunado generará nuevas mutaciones y nuevas condiciones y lo que tenemos que aprender es que tenemos que socializar las ventajas como se debemos de haber aprendido a socializar los beneficios que generaba la sociedad y las ciudades y no capturarlos para algunos cuantos y esto nos llevará yo creo yo soy optimista y entonces parto de esta noción de lo que hablaban ustedes de una nueva forma de lectura de la utopía en donde sí podamos pensar que tenemos que tener una fuerza que acompañe y pueda erosionar a la realidad actual e irla cambiando poco a poco y este cambio nos llevará sin duda a una visión diferente de ciudad de ciudadanía y de habitantes y la lectura de todo esto de ahí me encanta el concepto que desarrollaron con Patricia y el equipo es que esa nueva literacidad nos está enseñando que no es el texto no son los hitos de la ciudad no es el lenguaje escrito solo sino es la mezcla y por eso prefería hablar de este palincesto es la lectura de todos ellos juntos lo que en el fondo nos va a enseñar a entender mejor nuestra sociedad cosas que vemos y muchas que no vemos pero todas igual de importante muchas gracias muchas gracias hay más participaciones y hay poco tiempo voy a lanzarle una o dos preguntas más doctor antes de pasar a la siguiente actividad para aprovecharlo su presencia y su tiempo dice profesor Durruti de Alba ¿cómo instrumentar en el rescate del palincesto urbano los conjuntos y elementos relevantes de nuestra historia como sociedad ilustrada? la maestra Sandra Cobian nos dice sin lugar a dudas debemos mantener una visión positiva del futuro así lo expresó Víctor Flank en el hombre en busca del sentido sin embargo también es importante reconocer fenómenos que impiden la apropiación del espacio público como la arquitectura hostil cuyo principal objetivo es que las personas en situación de calle no se apropien del espacio urbano al respecto ¿cómo hacer para formar urbanistas arquitectos ciudadanos que se nieguen a desarrollar ese tipo de arquitectura y construyan una ciudad justa equitativa empática? yo creo que en parte ya nos ha compartido su respuesta pero también es interesante la pregunta y aquí Rogelio Zavala dice que Nueva York es el palincesto mayor lo dejo con estas participaciones doctor gracias fíjate que el palincesto no es borrón y cuenta nueva es decir no se trata de quitar lo que hay se trata de valorizar en cada capa aquello que nutrió una sociedad diferente y positiva aquella que construyó esta alma aquella que nos dio la identidad y en esa construcción nos daremos cuenta que lo que tenemos que hacer es construir un andamiaje espacial y técnico y una lectura del mismo diferente el palincesto sería entonces esta construcción de las diferentes capas históricas y captural de ellas lo que es lo más relevante para nosotros y lo que es más relevante para nosotros muy probablemente no sea para otras sociedades en el mundo pero es ahí donde entra esta capacidad de saber hacerlo y me vinculo al tema no son los arquitectos ni los urbanistas porque fíjense ustedes en este dato y entro entonces a datos duros en México en los últimos veinticinco años ocho de cada diez viviendas ocho de cada diez viviendas se construyeron donde no deberían donde no había planos o donde no había condiciones y cuatro de cada diez viviendas se construyeron donde no deberían desde el punto de vista medioambiental entonces no era el arquitecto o el urbanista era la sociedad misma la que debió haber impedido eso las universidades los expertos la gente las instituciones el otro día la última vez que estuve en México comí con el procurador de desarrollo urbano y decía esa había sido tu función evitar que eso pasara porque debió prevalecer sobre todo el interés público sobre este tipo de decisiones se calcula que en México 70-80% de la producción de la ciudad lo hizo el sector privado mercantil no porque esté en contra de los promotores inmobiliarios pero si en la construcción de la ciudad que hicieron porque le hicieron desprovista de espacios públicos y rebanaron pedazos de alma a la ciudad y entonces si valdría la pena regresar a esto valorizarlo y saber que construimos y cómo y el asedio constante al que está sometido al espacio público desde los aspectos comerciales la delincuencia la falta de recursos en fin pues un tema que da para mucho más tiempo y pues vamos a tomarle la palabra de que dice que quiere que esto se repita y sea más frecuente y este pues esperaremos la siguiente oportunidad de poder volver a escucharlo y convivir con usted aunque sea por esta por esta distancia digital agradecemos su participación estimado doctor Eduardo este a nombre de los que integramos el instituto transdisciplinar en literacidad le expreso nuestro agradecimiento por acceder a compartir con nosotros su tiempo y experiencia en esta semana onceava semana académica muchas gracias solo recordarles como se empezó yo no fui de la UDG sigo siendo ok sigo siendo mental física emocionalmente un universitario de la UDG y me gustaría y quiero agradecerle a a a a a a a a a rosa por la invitación porque fue a través de ella y por supuesto a todo el equipo y a todos los amigos que conozco pero que que se acuerden que aunque esté a diez mil kilómetros sigo siendo fundamentalmente universitario de Guadalajara y de nuestra alma mater muchas gracias muchas gracias doctor Eduardo muy amable muy agradecido por su participación